Don Jorge, buenas tardes. ¿Qué es lo que anda haciendo? Aquí lavando las cañas. Lavando cañas. Para hacer el juguito de caña. Oiga, estas son, ¿cuántas cañas? ¿Cuántas piezas vienen siendo? Vienen siendo dos piezas. Dos piezas. Todo este lugar es cañero. Son cañeros. Se llama Santa Isabel. ¿Y cuánto vale el juguito de caña? El vasito lo damos en 20 pesos. En 20 pesos. Eso sí, del tamaño, depende del tamaño. Ah, ok, ya. Depende del tamaño. Bueno, pues ahí está enjuagando las cañitas Don Jorge. Que el día, hace como tres días pasamos por aquí, pero estaba llovido. Y no había manera de hacer jugo de caña, ni de utilizar esta máquina tan peculiar, chavalos. Porque es la que hace, es la que exprime la caña. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo trabajar aquí. Va para adentro, Jorge. Miren. Miren, esta va para todo. Miren, de volana, de volana, eh. Acá se lió ya. Órale. Miren, allá va, eh. Y ahora, otra vez, doblada. Dobladita, ahora. Sí. Porque la máquina está un poco castadona, de los mazos. Ya. Por eso hay que darle cuidado, eh. Darle varias vueltas, sí. Chispea la caña para este lado, eh. Chavalos, pues a lo mejor no está de más decirles que de la caña sale el azúcar, ¿verdad? De la caña sale el azúcar. Este es el proceso. En los hielenos grandes es, este, mueren la caña y hacen el jugo. Y los aparatos tienen para sacar, no sé qué, sus productos sacan azúcar y no sé qué más, eh. Este, se me fue el nombre, pero melaza. Ah, bueno, aquí en esos, en los molinos chiquitos hacen el piloncillo. Sí, piloncillo. Piloncillo, melaza. Pero en los molinos acá grandes, de Tepic y Puga y Menchaca, hacen el azúcar. Órale, órale. Entonces, este, este bagazo o gabazo, este, ¿qué se hace con él? ¿Ya va a la basura o se le da a los animales? Mira, aquí, como hay mucho que comer, todo verde. Sí. Este, casi, sí, alguien se lo lleva. Ya, ok. Pero ahorita no, porque hay mucha, mucha. Hay mucha vegetación. Mucha vegetación, pero, bueno. Desde noviembre hasta mayo. Sí. Sí, se lo llevan todo. Ok, ok. Miren, chavalos, aquí con, con Don Jorge, que es Tocayo, que no se les olvide el nombre. Este, Don Jorge tiene a la venta cantaritos, miren. Vende cantaritos, vende las tinitas estas para, para los tacos de guiso. Hay molcajetes, chicos, medianos y súper grandes. Ahorita, a ver, ya nos va, ya nos va a preparar el vasito. Vamos a, vamos a colarnos. A colar. Sí. Doble colado. Sí. Órale. Un juguito de caña. Listo. Doble colado. Y este es el, 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 el jugo de caña, mira, carnalito. A ver. Miren. Este es el famoso jugo de caña, pero lo vamos a probar acá afuera, carnalito. ¿Para qué? Para que se mire y para que se vea de fondo la bonita tienda que tiene, que tiene Don Jorge. Mira. A ver, mira, está espumoso, pues de la caña se saque el azúcar. Tiene que estar dulce, pero el sabor, pues vamos a ver a ver qué tal. Ah, no, sí está bueno. Está dulce, pero no está tan dulce como, como me imaginé. Sí, pero está muy bueno. Don Jorge, ya este juguito se le pone hielito y todo. Sí, se pone, mire. De hecho, de hecho este lo tengo aquí congelado, mire. Ah, ¿tiene juguito congelado? Sí, sí. Mira, pa'o. Dónde para acá. ¿Verdad? Ah, ándale. Este, si alguien quiere jugo, bueno, este está medio congelado. Medio congelado. Mientras saco, le pongo, preparo el vaso con limón, ya se descongela. Ah, se le pone limoncito también. Sí, si gusta, sí, iré. Órale, no, pues ese está muy machina. Pero así está bueno. Así es, al naturalito, recién salido. Es como debe de ir. Bueno, en tiempo de calor hay que, siempre es a gusto más heladito, ¿verdad? Pero aquí no hace calor, oiga. Ahí si le ponemos unos cubitos de hielo, se puede decir que es jugo de caña en las rocas, ¿verdad? Ah, ok, acá como una bebida, ¿no? Como una bebida. Unos cubitos, y le caen bien porque está dulcecito. Le baja lo dulce, ¿verdad? Yo pensé que iba a ser más dulce, pero no está tan dulce. Porque ya empezó a llover y ya la planta agarró más agua. Ah, está menos concentrado. Exactamente. Ya, ok. Órale, no, pues qué bien. Sí, sí. Oiga, ¿y qué es lo que tiene a la venta por acá, por este lado? A ver, díganos. No, pues hay varias cojitas, cazuelas, ollas y eso. ¿Qué es lo que más vende? Pues todo el tiempo las gentes procuran cazuelas. Cazuelitas. Ollas y tazas. Tinitas para el agua. Órale, que a todo dar. Pues miren, chavalos. ¿Quiere que le ponga limón? A ver, póngale limón. Vamos a probarlo con limón ahora. Se va a hacer como una limonada porque es agua con azúcar, ¿va? Pero de todas maneras tiene la esencia de saborcito verde, carnal. Saborcito verde. Ahí te va, mira. De la cañita. Oye, pero hay que conseguirle un exprimidor a don Jorge. Mira, feo. ¿Eh? Es que como que le hace falta uno. Es que es el limón persa. Ah, el limón de granada. Como que lo compré en el abón. Venga, su cari monstruo. Que es primidorsón. Ahí está. A ver, carnalito, vente para acá, para afuera. Porque si gusta hacer limón y chilito, viene. A ver, mira qué bonito. Le voy a poner limón y chilito. Sale chilito. Órale. Chavos, miren, pues si vienen para Guadalajara, adelante de Tepic. Más o menos a cuántos kilómetros estamos de Tepic ya. De Tepic a Guadalajara son, de aquí a Tepic son 57 kilómetros. 57 kilómetros de Tepic. Y de aquí a Guadalajara, como siento y felicita, está el poblado de Santa Isabel. Es un lugar cañero. Es un lugar cañero. Y aquí te exprimen la caña y pues te la venden naturalita como es. Pues para que la prueben, chavalos. Está muy rica. Ahorita no hay hielo, pero con hielo dice Don Jorge que estuviera más rica. Es que está recién en su hora. ¿Qué tal? Está muy buena. ¿Sí te gustó? Con cinco limoncitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, feo. A ver. Ahora vamos a darle. Mira, vente para acá para que vean para allá la raza. Todo este lugar venden jugo de caña, venden charolitas de barro, molcajetes. Mira, limoncito y... Ahí le cambió. Machín le cambió. Está muy sabrosa. Me gustaba más natural, pero está buena también así. ¿Cómo te gustó más? Me gustó más natural. Sí, más natural. Buenas. Don Jorge, muchísimas gracias. ¿De qué? André, un placerzazo. Gracias. No, no, muchas gracias. Voy a llamarle. Porque se ha pasado la lluvia, pues no hayamos podido. No, no pasa nada, pero ya aquí andamos. Pero ya yo aquí a partir de tomar el proceso. No, hombre, en caliente. En caliente salió el vaso. Sí. Gracias, don Jorge. Que les vaya bien. Adiós.